Cual prisionera perpetual Encontré atada al fracaso Y creyendo en tus promesas de amor Yo te refugie en mis brazos Recuerdo que al encontrarte Yo no debo alejarme de ti Si lo único que hago bien Es amarte Solo no me más vivo intentando Solo tú puedes amarme Es algo infantil lo que te pido Soy consciente que necesitan otras cosas Otras cosas No se vive solamente de cariño Y en un paramo suelen nacer las rosas Solo puedo prometerte que a mi lado No podrá abrumarte la rutina Estarás de sobresalto en sobresalto Llenaré cada rincón de nuestra vida Y es que yo me creí Que tan conquistador A todas las quería poseer Ahora sufro por igual Esta pena en mi hogar Al ver a mi hija Voy burlada como ella He roto el corazón de ella He frustrado su carrera He maltratado su belleza Y en la calle Y en la calle en la estrenada Yo con todos mis amigos Me burlé de ella Y es que yo me creí Que tan conquistador Todas las quería poseer Ahora sufro por igual Esta pena en mi hogar Al ver a mi hija Voy burlada como ella Y es que yo me creí 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 Que tan conquistador Que tan conquistador Que tan conquistador Y es que yo me creí Que tan conquistador Y es que yo me creí Que tan conquistador Y es que yo me creí Que tan conquistador Que tan conquistador Y es que yo me creí Que tan conquistador Y es que yo me creí Que tan conquistador Y es que yo me creí Anoche te soñé otra vez, anoche te llené de mí Anoche me embriague otra vez, porque en mis sueños Anoche te soñé otra vez, anoche me llené de ti Anoche me embriague otra vez, porque en mis sueños Tú eras una estrella reflejada en mi champán Y yo todos me fui bebiendo, solos, solos, beso a beso Saboreando tus secretos, más antiguos, más añejos Faltaba una razón para este amor y la soñamos Faltaba una razón para este amor y la inventamos Faltaba una razón para este amor y la soñamos Faltaba una razón, faltaba una razón Anoche te soñé otra vez, anoche te llené de mí Anoche me enviagué otra vez, porque en mi sueño Tú eras una estrella reflejada en mi champán Y esa luz me fui bebiendo, sol pasarme beso a beso Saboreando tu... Cuidado en el barrio, cuidado en la acera Cuidado en la calle, cuidado donde quieras Que te andan buscando Por tu mala maña, vente sin pagar Por tu mala maña, vente sin pagar Yo que lo dije, canallón, te iba a salir cara Todo el mundo ya sabe tu historia Todo el barrio sabe la verdad Que jugaste dinero y perdiste Y te fuiste sin antes pagar Cuidado en el barrio, cuidado en la acera Cuidado en la calle, cuidado donde quieras Que te andan buscando 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 Hasta el borde Que te andan buscando Que te andan buscando Que te andan buscando Y ya jamás yo la podré olvidar Yo me emborracho por ella Y ella quien sabe que hará Que hermoso macho en falta Que todo mi dolor Bebiendo quiero más Si la ves, amigos, díganle Que ha sido por su amor Que mi vida ya se fue Te andan buscando Si la ves que te andan buscando Te échale